Seguimos con el homenaje a los pioneros de la música campirana, Miguel y Miguel. Otra de las grandes es Cruz de Madera. Se las presentamos. Así suena. Una cruz de madera de la más corriente. Eso es lo que pido cuando yo me muera. Yo no quiero lujos que valgan billones. Lo único que quiero es que canten canciones. Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos. Yo no quiero penas. No quiero tristezas. Yo no quiero nada. Lo único que quiero es allá en mi velorio. Una serenata por la madrugada. Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba. Lo único que pido como despedida. Que en las cuatro esquinas de mi sepultura. Como agua bendita me rieguen tequila. Yo no quiero llantos. Yo no quiero penas. Yo no quiero penas. No quiero tristezas. Yo no quiero nada. Lo único que quiero es allá en mi velorio. Una serenata por la madrugada.